Hola amigos, soy BillBot. Para nadie es un secreto que en el mundo somos conocidos por nuestra comida y múltiples sabores. Es por eso que hoy te traigo un tema muy caliente. El chile y sus 7 beneficios para la salud. Mmm, se me antoja un delicioso mole poblano. Pero continuemos. El primer beneficio para la salud es su alto contenido de vitaminas. Como la vitamina C, que refuerza nuestro sistema inmunológico y es un excelente antioxidante. Al igual que la vitamina A, que mejora la visión, también ayuda a la regeneración y el crecimiento de uñas y cabello. También tiene vitaminas del tipo B1, B2 y B6, que ayudan al desarrollo, a reforzar el sistema metabólico y a la producción de energía principalmente. Ya me preguntaba por qué nunca me descargo. El segundo de sus beneficios es su propiedad anticancerígena. Esto es debido a la presencia de capsaicina, que es la causante del picor y el ardor del chile, que tiene la capacidad de destruir las células cancerígenas. Esta se adhiere a las células anónimas, las bloqueadas y las provocadas por la muerte sin generar efecto negativo en las células sanas. Aparte, su riqueza antioxidante ayuda a proteger los vasos sanguíneos y al sistema inmunológico. Es por eso que se recomienda consumir en cantidades moderadas para poder prevenir y con menos riesgos de padecer esta enfermedad. Como tercer y cuarto punto llegamos al corazón, donde la capsaicina mantiene su protagonismo y su importancia. El consumo del delicioso chile y el poder de la capsaicina también puede disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre debido a sus efectos en el metabolismo, que también ayuda a la disminución de la presión arterial y a la mejora del sistema circulatorio. ¡Qué chido! El quinto beneficio para la salud es el aumento del metabolismo. Este es uno de los más conocidos, y esto se debe a que la facilidad del proceso de pérdida de peso se genera nuevamente a nuestro protagonista especial, que es la capsaicina. El efecto que el chile tiene sobre la grasa del hueso nos permite bajar de peso mucho más rápido, reduciendo la posibilidad de sufrir obesidad y sobrepeso que puede ser perjudiciar para el corazón. Si se acompaña el chile con ejercicios y una dieta saludable, ayudarás a quemar más de 300 calorías extras en un solo día. Continuamos con los efectos de la capsaicina como sexto beneficio. Este está relacionado con el humor y con los estados de ánimo. Esta sustancia produce un efecto directo en la producción y en la liberación de hormonas como las endorfinas y la serotonina, las cuales son conocidas como las hormonas de la felicidad, ya que al ser excretadas provocan una sensación de bienestar. ¡Wow! Esta sustancia cada vez me sorprende más. El séptimo y último de los beneficios del consumo de chile es el que puede aportar beneficios a la digestión, lo cual aumenta el ácido clorhídrico y que permite el combate contra las bacterias, ayudando con los problemas estomacales. Aparte, acelera los movimientos del intestino. Por supuesto, hay que tener claro que todo en exceso es dañino, por eso no exageres y aprovecha de este delicioso aporte nutricional en cantidades moderadas. Recuerda que soy Bilbo y que puedes encontrar más contenido en nuestro blog en www.bilbo.com-blog o en nuestro chat de Facebook. Lo único que tienes que escribir es mi nombre, Bilbo, y me activarás. ¡Nos vemos en el próximo video!